Bienvenidos a la lección número 1 de Microsoft Excel 2010. En esta lección veremos cómo crear una tabla. Bien, aquí como podemos ver ya tengo una serie de datos en base a los cuales crearé mi tabla. Para crear una tabla iré a insertar, seleccionaré tabla, aparecerá un cuadro de diálogo y lo que tengo que hacer ahora es colocar mi cursor en la parte en donde yo quiero que inicie la tabla. Ahora, arrastraré mientras presiono el botón izquierdo del mouse hasta cubrir todo el área que quiero que mi tabla cubra. Daré clic en aceptar y se creará la tabla. Como podemos ver tenemos columnas extras. Estas podemos eliminarlas más adelante y también podemos renombrar las que sí queremos que se queden, por ejemplo. En herramientas de tabla diseño nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el aspecto de la tabla, agregar un formato especial a la primera columna o a la última, agregar bandas y una fila de totales en la parte inferior. También podemos cambiar el nombre de la tabla, quitar números duplicados en una columna, por ejemplo aquí se repite el 3, doy clic en quitar duplicados, selecciono la columna número 5 y deselecciono el resto, doy clic en aceptar, y como podemos ver se ha eliminado el número duplicado junto con los valores que estaban a la misma altura que él. Bien. También podemos convertir en rango esta tabla, lo que significa que se eliminarán las opciones de ordenado, de datos y de filtrado que tenemos ahora en cada columna. Por ejemplo, yo puedo seleccionar que el 15 ya no sea visible dentro de esta columna, doy clic en aceptar y ya ha desaparecido, junto con los valores que estaban en su mismo nivel. Doy clic otra vez aquí, lo hago aparecer, y ahora ordeno los datos de menor a mayor, o viceversa. si yo doy clic en convertir en rango, estas opciones de filtrado desaparecen por completo, y únicamente queda la tabla como una especie de señalamiento gráfico, ya que no tiene ahora ninguna función, simplemente presenta los datos de una manera estética. También nosotros podemos insertar una tabla sin tener datos, por ejemplo, doy clic en tabla, y selecciono el espacio en donde yo quiero colocarla, doy clic en aceptar. Y es así como nosotros podemos crear tablas en Excel. Fin de la lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!